Tras su inauguración en la tarde de ayer a cargo del alpinista Manu Córdoba, esta tarde las jornadas de montaña continuarán en este caso con la presencia de uno de los pesos pesados de este deporte. Bajo la conferencia La llamada de la montaña, Denis Urubko narrará en primera persona a los asistentes sus vivencias en este medio. Se trata de la octava persona en conseguir los 14 8.000 sin oxígeno suplementario por nuevas vías y con varias invernales. Sin duda uno de los mejores 8.000istas a nivel mundial que seguro no dejará a nadie indiferente con sus historias y experiencias en la montaña. La cita será esta tarde a las 8 y cuarto en la Casa de Cultura.